Con más espacios deportivos de calidad, el gobierno municipal de San Miguel de Allende sigue fortaleciendo el desarrollo de los deportistas sanmiguelenses. En esta ocasión, el equipo de presidencia municipal, acompañado de sus autoridades encabezada por el presidente Mauricio Trejo, representantes y jugadores de la Liga Municipal de Fútbol, dieron apertura a la nueva cancha profesional de esta liga, con la cual se siguen abriendo nuevos espacios deportivos. La verdad es que sí da mucho gusto ver cómo nuestro fútbol, y sobre todo la Liga Municipal de Fútbol, deja de ser una liga de fútbol llanero. Y se le decía fútbol llanero, ¿por qué? Porque jugaban en los valles. Bueno, pues había terrenos baldíos que ni valle parecían, y aún así, en San Miguel de Allende, es uno de los municipios con más equipos de fútbol del estado. Tan solo esta liga tiene 122 equipos. Eso te dice la importancia de esta disciplina deportiva en San Miguel de Allende. Y bueno, la palabra es lo que vale, yo siempre he dicho, y dignificar el predio, la cancha de la Liga Municipal de Fútbol, y beneficiar a más de mil futbolistas, casi mil seiscientos, si contamos los que se quedan también en banca. Pues marca el camino que tenemos que traer, que es que la palabra valga, que es que todos los esfuerzos sean integrales. Para este nuevo complejo deportivo, se realizó una inversión superior a los nueve millones de pesos en la construcción de la cancha a base de pasto sintético, la implementación de luminarias, la rehabilitación del módulo de baños y las bardas, así como la colocación de malla metálica en sus alrededores. Además, se seguirá trabajando en el espacio, ya que se construirá una cafetería. Con la apertura de la cancha a la estación, se suman más espacios deportivos por la presidencia municipal en busca de fomentar el deporte en la juventud, que, junto con el bosque deportivo y las canchas de fútbol 5 en colonias y comunidades, hay nuevos espacios para practicar actividades recreativas. Para más de acá, Adrián López.